Lamentablemente, el medio por el cual el hombre cayó fue por la mujer, eso es algo que está claro en la Biblia, la misma Lulia lo dice, dice Yo sigo con mi posición, yo sigo con mi posición porque... Defiéndala, así mismo. Y ya Eva había comido, entonces ya Eva sabía y Adán no. ¡Ay no! La mujer no tiene ese oficio, cae de vaga. ¡Ay no! Debajo de los pies. Porque son engañados. Porque son débiles. Ellos ya no tenían mandatos de trabajar. Porque el trabajar vino después de las consecuencias. Dios lo creó con su propia mano. Ustedes debieron confiar más en Dios que en la mujer. Señores, estamos aquí donde los gobernados, ustedes vieron en el video anterior. En la casa de gobernadores. En la casa de presidentes. Donde los gobernadores se extremaron hablando porque las chicas no estaban. Hoy si están las chicas. Y se van a defender. ¿Es cierto lo que ellos dijeron, Ana? Claro que no. ¿Es cierto lo que Pichal dijo, Ida? ¿Es cierto lo que no dijo? No. Entonces vamos a escuchar la defensa. Y pregúntanos. Aquí estamos haciendo la revancha. Y vamos a empezar con el bocón número uno. Que dijo que supuestamente no. El hombre estaba en el campo poniendo el nombre a los animales y la mujer de vaga en la casa. Diga ahora, habla ahora que está Ana. No, yo sigo con mi posición. Yo sigo con mi posición. Defiéndala, así mismo. Realmente no. Porque ella está aquí, mi esposa está aquí. Yo no tengo que cambiar mi posición de postura, no. Lamentablemente yo lo siento por ella, yo la amo, pero mi posición sigue siendo la misma. ¿Cuál es tu posición? Lamentablemente, lamentablemente, el medio por el cual el hombre cayó fue por la mujer. Eso es lo que está claro en la Biblia. La misma Biblia lo dice. Dice que el hombre vino y la mujer le dio del fruto a un hombre que viene cansado. De poder dar el nombre a esos animales, de trabajar en la tierra. Ese hombre ciego, como lo hacemos nosotros. Que cualquiera pueda venir. Mi esposa, yo estoy cansado de trabajar. Ella me pone un plato de arroz, lo que sea. Yo voy a comérmelo ciegamente, lo que me pongan ahí. Confiando en ella. Porque yo confío en mi esposa. Así mismo le pasó el pobrecito Adán a esos pobres. Ese hombre inocente. Se aprovecharon. Sí, se aprovecharon el hombre que viene leyendo la fruta. ¿Qué pasó? Adán era inocente bíblicamente. Claro. ¿Por qué? De que era el fruto. De saber que el bien y el más. Y ya Eva había comido. Entonces ya Eva sabía y Adán no. ¿Qué diste? Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Que va a seguir perdiendo esta posición de nosotros. Ay, ay. Ay, Wanda. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. 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 Ay, ay, ay. La Biblia habla que hayan dado el nombre, Dios le dio a que pusiera el nombre de todas las animadas ¿Pero puede ir a mi a mi? ¿Se puede dejar que nos mando? A mi yo no me acuerdo, creo que si Creo que si Que nos mandara una cosa, pero le dijo enseñoreate Enseñoreate Yo me parece que el hombre siempre ha querido más de lo que se le ha otorgado Y por eso están donde están Vaya no encuentro fallas en su lógica Debajo del otro pie Porque son engañados Porque son débiles En el debate pasado En el debate pasado Y se aprovechan de nuestra pobreza Otra aclaración Si nos vamos al contexto de la Biblia Y según Según las consecuencias El hombre todavía no tenía mandato de trabajar Porque el trabajar vino después de las consecuencias Pero que no era trabajando Pero que no era trabajando Pero que no era haciendo su juicio Mi señorita Que ese hombre llegó con solo de trabajar Con solo de trabajar Con permiso Con permiso En el paraíso tuviéramos todo bien Porque la mujer no quiso desde el principio Someterse al hombre Porque la Biblia lo dice Se somete Bueno si no se somete nunca ¿Se somete con Adam? ¿Se va a someter con Adam? No Hoy en día No, la mujer es muy sumisa Pero en donde? En Marte En Marte En otro planeta ¿Dónde? Una vez que nos pisamos Nosotras 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 Vaya No encuentro fallas En su lógica La fuente La fuente De toda verdad Es la palabra ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Es que Si nosotros estamos no trabajando Mira Es que dice Adam puso nombre a todos los animales y a las aguas Eso no es un trabajo No es un trabajo 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 Es que no está poniendo nombre a esos animales Están trabajando con sus mentes ¿Con qué metió? Están viendo nombre Es que es haciendo trabajo Mira Es que es haciendo un trabajo Es que es haciendo un trabajo Es que es haciendo un trabajo Es que a todos los animales de campo Usted tiene que pase en ese campo enterito Y ve cada tipo de vaca Que, 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 que Que hundir A unos cebras A unos cebras A unos cebras A unos caballos A otros bufas ¿Qué pasa? En el campo entero Esto es un giro Eso era un placer Para ellos Claro Porque él esta verdad Eso es un trabajo Y él no sabía Ajá Y si él no hubiese hecho eso ¿Cómo no hubiese hecho eso? Oye, oye Lo que Ana dice Él estaba ¿Dónde era que estaba Ana? En la inocencia Y oye ¿Quién tuvo que venir Eva a quitarle la inocencia? A todo ese pobre No, no, no Mira Está una letra Que tú vayas a escribir Es un trabajo Oye Eva Tuvo que venir a quitarle la inocencia Oye Como dice la Biblia Oye Para que entiendan Mujer inteligente Oye como dice la Biblia Génesis 3 6 Dice oigan Y vio la mujer Que el árbol Era bueno para comer Ay Ay Déjalo A los ojos Escuchen Escuchen Y algo codiciable Para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto Y comió Y dio también a su marido El cual comió así como ella A ese pobrecito Pero usted le dio Pero a usted le obligó Le dio a usted a la mujer Pero a usted nadie le obligó El de Alguien le obligó El de El de El de El de Un colega dijo Le va a te pasar Como algo que sale de nosotros Nosotros vamos a dudar No te da vida No Como vamos a Claro Claro Y ahora que no pongo soporte Como soporte Y se nos quitó y nos caímos Si Y nos caímos Si Si Ella le dijo Ella le dijo que ese algo era bueno Que podía tomar y tomar Pero lo único Como ella tomó Y tomó Desde el principio Es La debilidad de mente Ay Ahora si viene lo chido Porque En ningún momento de redacta En la Biblia que se le puso una pistola Otra cosa es Hay que entender que la mujer siempre Ha querido desarrollarse Y por eso fue que a Eva se le hizo tan fácil Querer sabiduría Oye Vaya no encuentro fallas en su lógica De donde viene el esponderamiento Desde Eva Viene el problema Desde Eva Desde Eva Viene ese problema Óyeme Y vean que estamos nosotros Parando hoy en día por Eva No es No es culpa de nosotros Ser una mente tan inteligente Que se le va a engañar a la serpiente ¿Verdad? Tan inteligente Se le va a engañar a la serpiente No 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 Nos rastró a nosotros Ustedes no rataron solo No Ustedes se rataron solo Esa es la mente, esa misma mente, esa misma mente la que tenia Eva como yo me voy ven y conmigo tambien. Que bonito! Arrancarnos, esa mente la que tenia Eva, esa misma mente mas cara! Si, ella no se como el bloque que se la llevara el enemigo a ella y lo llevó a nosotros. Pero como ustedes no pueden estar sin nosotras por eso se nacieron en el paso. era tan egoísta de eso no mira tenía una mente tan macabra que no se conformó con que se la llevara el enemigo a ella que nos llevó a nosotros no arrastró porque sí y vea que estamos nosotros hoy en día no utilizó el ese árbol solamente dije para para que cayera la mujer hay otra estrategia que uso para eso y que hoy en día todavía se ve y que se ve las iglesias y se ven las parejas desde ese entonces hay una contradicción entre hombres y mujeres este es el verdadero logro que satanás logró pero entonces es lo que desde esta antigüedad viene trayendo una contradicción ve como estamos aquí una división una división entonces para mí yo siempre he dicho y se lo he dicho a mi esposo el único culpable de que hoy estemos en pecado satanás no es ni el hombre vaya no encuentro fallas en su lógica esa palabra solamente pudo haberla dicho una mujer ahí empieza la división lo grande lo grande lo grande es que se le está apuntando la historia de la creación en el huerto de la mujer armó la mujer una revolución también no comenzó la revolución después vienen los derechos de la mujer que quieren reclamar que quieren los mismos derechos de nosotros también empoderación ya lo tienen inmediatamente una mujer se casa está con el hombre muchachas estáte quieta controla ahora lo que tiene el hombre quien es más inteligente el hombre o la mujer la mujer muchachas si hubiera sido inteligente no se deje engañar de una culebrita no se deje engañar no se deje engañar de una culebrita no se deje engañar de una culebrita no se deje engañar de una culebrita aquí les pregunto que hubieran hecho ustedes claro es que la mujer el problema es que nosotros es la confianza nosotros confiamos demasiado que dice Abraham que la confianza es de peligro por eso por eso confiamos nosotros en Eva confiamos en Eva y el pobre Adán y el pobre Adán pero que a ustedes el mismo Dios lo creó con su propia mano ustedes vieron confiar más en Dios que en la mujer pero ustedes con su mente casual pero que compárenos con Adán y Eva de nuevo le dieron una pelas una pelas si gracias